...comenzarse conscientemente. Cada candidato y cada candidata ha podido desarrollar su campaña electoral sin más limitaciones que las establecidas en la ley y demás normativas electorales. Los excesos y transgresiones han sido identificadas y fueron abiertos los procedimientos administrativos respectivos para determinar las sanciones que correspondan. A las 12 de esta noche culmina esta fase del cronograma electoral y se inicia un periodo que debe ser especialmente respetuoso de la norma y en particular de las electoras y los electores quienes dispondrán de los próximos días para reflexionar sobre sus opciones y acudir a la mesa de votación con la claridad necesaria para aportar al fortalecimiento de nuestra democracia. Queremos resaltar el rol que deben ejercer las organizaciones con fines políticos y sus voceros. Ustedes están llamados a procurar un ambiente favorable para que las electoras y los electores tomen su decisión orientados únicamente por la estrategia que han desarrollado para traer el voto. Es el momento de aislar y rechazar a los pequeños grupos que pretenden imponer sus intereses por encima de la República, de la paz y de la democracia. Es hora de permitir el reposo necesario antes del evento. En este sentido exigimos respeto por la normativa y el cese de todo acto de campaña fuera del lapso que culmina hoy. Los medios de comunicación que tienen un papel determinante para la divulgación de los mensajes políticos y electorales han de mostrar una conducta intachable en este periodo. Este poder electoral ha mantenido en el lapso de campaña una comunicación constante con ustedes para evitar mayores dificultades, por lo que esperamos un esfuerzo similar en los días restantes. No permitiremos ningún exceso que pueda alterar el buen ambiente que las venezolanas y los venezolanos merecemos antes del proceso electoral. Como siempre, el poder electoral garantiza la información oportuna y oficial acerca del evento. Contribuyamos juntos a la generación de las mejores condiciones y evitemos cualquier exacerbación en consideración por todas y todos los ciudadanos y las ciudadanas que acudiremos este próximo domingo a ejercer nuestro derecho. Las coordinaciones y detalles finales para la preparación de la elección avanzan sin dificultad. Hemos acreditado fluidamente a los testigos de las organizaciones políticas y para este momento hemos alcanzado una cifra de más de 175.531 acreditados que se corresponden a la casi totalidad de los testigos de los comandos de campaña. Igualmente, anunciamos que nuestros miembros de mesa han sido acreditados y capacitados en 93.3%. La totalidad de estos serán incorporados en las próximas horas y alcanzaremos sin problema alguno nuestra meta. A los electores y las electoras sorteados que aún no se han capacitado, les invitamos a acudir a su centro de capacitación. Su ubicación y detalles pueden encontrarlos en la página del Consejo Nacional Electoral o bien pueden llamar al 0800-VOTEMOS para obtener la información respectiva. Estamos orgullosos de un proceso que ha significado tanto trabajo y dedicación. Queremos expresar un agradecimiento a las funcionarias y a los funcionarios de nuestra institución, quienes con entrega y compromiso hacen posible que nuestra democracia esté tan viva y palpitante. A ellas y ellos todo nuestro reconocimiento. Sabemos que nuestro pueblo les sabrá brindar la misma palabra de afecto y gratitud. En apenas dos días nuestro país se convertirá en una referencia para el mundo. La democracia venezolana volverá a dar muestras de su fortaleza y vigor. Es una tarea de todas y todos hacer que ella siempre sea nuestra mayor virtud, nuestra mayor distinción política. Esperaremos con emoción la jornada que hemos preparado. El próximo domingo será como siempre una muestra de alegría y de civismo, de experiencia en democracia. Tengamos todos y todas la confianza de elegir. Muchas gracias.